Este reloj inteligente cuesta 29 dólares y por ese precio verdaderamente me dejó impresionado. Vamos a ver por qué. Primero, aquí tenemos múltiples opciones de colores distintas. Estos fueron enviados directamente por la compañía que los produce para el propósito de la reseña. Sin embargo, como siempre es el caso de mis reseñas de productos, las opiniones tanto buenas como malas son mías. Adentro de la caja lo único que van a encontrar es un cable cargador, así que van a tener que utilizar un adaptador que ya tengan y un manual de instrucciones. El diseño de este reloj es muy parecido a cualquier otro reloj inteligente barato que hayan visto en los últimos años. Nada nuevo por allí. Tiene una capa de aluminio en los bordes y después en la parte de atrás tiene una tapa de plástico con el sensor en el centro y después a un extremo tiene el punto de carga. Algo que me gusta es que las correas utilizan esta herramienta para poderla sacar sin ningún problema y son correas comunes y corrientes, no son integradas como muchos otros relojes inteligentes. Así que puedes reemplazar estas correas por correas de reloj de 20 milímetros sin ningún problema. Una vez que empiezan a utilizar este reloj inteligente van a ver que la experiencia es bastante buena y es muy, muy impresionante cuando consideramos el precio. La respuesta a la pantalla táctil es muy buena. Los colores son muy vibrantes, muy llamativos. A mí particularmente lo que más me gusta de esta pantalla son los colores que quizás en este video no se pueda ver de la misma forma que se ve en persona, pero créanme que se ve bastante bien. La corona, a diferencia de muchos otros relojes inteligentes, sí tiene un uso. Se puede utilizar, por ejemplo, para navegar entre los distintos rostros que pueden poner para este reloj inteligente. Eso también me gusta bastante. Y encima de eso, esto tiene una batería de 190 miliamperios, que es suficiente para unos 3 a 5 días, aunque dicen 5 a 7 de uso, o hasta 20 días de stand-by. Tienen múltiples opciones que ustedes esperarían en cualquier dispositivo Android para poder justamente actualizar muchas de las funciones que van a tener en este reloj. También tienen muchas aplicaciones que tienen que ver con deportes, muchas aplicaciones como estas, que son más un truco que cualquier otra cosa útil realmente. Verdaderamente no me puedo imaginar utilizar esto como una linterna, pero bueno, está allí por si llegaran a necesitarlo. El color azul también me gusta, es un azul celeste, bastante bonito, a decir verdad. Si bien estoy seguro que en colores como este y el dorado que estoy a punto de mostrarles, los rasguños probablemente se van a mostrar mucho más. Así que me gustaría ver cómo se van a ver estos relojes después de, digamos, 2 o 3 meses de uso, porque creo que esa capa de pintura altamente reflectiva probablemente se va a rasguñar y se va a ver bastante mal dentro de muy poco. Pueden ver que inclusive el bucle de la correa también está pintado en dorado. También hay otras cosas que fueron, digamos, prestadas de otras marcas como Apple con sus relojes inteligentes, como por ejemplo esto de respirar, que te dice cómo respirar. Para descargar la aplicación que necesitan utilizar con este reloj es simplemente cuestión de leer el código QR o buscarlo en la App Store. La aplicación se llama DaFit. Una vez que lo han instalado, el proceso para emparejarlo con este reloj es de los más fáciles que he utilizado con cualquier reloj barato. Muchas veces he tenido problemas para emparejar mi teléfono con relojes inteligentes baratos en el pasado. No fue el caso aquí. Cuestión de 5 segundos estaba listo. Pueden hacer cosas como cambiar el rostro del reloj por distintos diseños. También pueden ajustar y personalizar los diseños preexistentes, cambiándole, por ejemplo, el color al texto y a la fuente utilizada. Como pueden ver aquí. Y encima de eso también pueden descargar nuevos rostros para este reloj. Hay una galería bastante extensa que de seguro va a haber algo para cada gusto. Entonces, una vez que hayan encontrado el nuevo rostro de reloj que quieran, es simplemente cuestión de descargarlo. Toma probablemente uno o dos minutos, dependiendo de su conexión de internet, la descarga y después inmediatamente se envía al reloj. Así que desde ese punto de vista, esto funciona de la misma forma que esperarían que funcionase un reloj inteligente. También me gustan estas opciones parecidas a las que tendrías en un teléfono, en las cuales tienes algunas de las opciones más importantes con tan solo bajar en lo que sería la barra de notificaciones de tu teléfono. Puedes ver el clima, puedes apagar el brillo, puedes quitar el Wi-Fi, puedes acceder a múltiples de las aplicaciones más importantes. Y uno de los puntos más impresionantes de este reloj, yo dejé este reloj en agua por 20 minutos. Por 20 minutos. Y como pueden ver en el video, funciona perfectamente bien. Tiene un grado de impermeabilidad de IP67, según la información que aparece en la página de ventas. Y verdaderamente 20 minutos en el agua, sin ningún problema. Funcionó tan pronto, lo saqué del agua, como pueden ver aquí. Obviamente la pantalla táctil no va a funcionar bien si está mojada, pero es simplemente cuestión de secar la pantalla y vas a tener el reloj funcionando sin ningún problema. Eso verdaderamente me impresionó, porque hasta ahora no he visto ningún reloj inteligente que cueste tan poco como este, que sea verdaderamente resistente al agua. Algunos son resistentes, algunas goticas, algunas gotas de lluvia, pero verdaderamente que lo puedas sumergir en agua por 20 minutos es muy, muy impresionante. Encima de eso tienen opciones para poder escoger, por ejemplo, distintos deportes, con animaciones. O sea, miren, miren, verdaderamente tengo que ser honesto. El que se pueda comprar con 29 dólares algo como esto es increíble, es increíble. No hay ninguna otra forma de decirlo. 29 dólares puede comprarte un producto como este que funciona bien, que tiene muchos usos verdaderamente por fuera. Simplemente tener un reloj inteligente tiene usos para poder estar alerta de notificaciones, de mensajes, de llamadas entrantes. El motor que vibra en este reloj es lo suficientemente fuerte para que puedas sentir cuando está entrando una notificación o una llamada. Así que miren, verdaderamente por el precio no me puedo quejar. Es increíble, es verdaderamente increíble. Así que por 29 dólares no creo que se vayan a quejar con este reloj inteligente. Obviamente con tal de que no tenga ningún problema una vez que llegue, porque ya sabemos que la calidad de control no suele ser la mejor cuando estamos hablando de relojes inteligentes tan baratos. Pero en el caso mío, los tres que yo tengo y los tres que he usado en los últimos días funcionan sin ningún problema hasta ahora. Así que espero que les haya gustado la reseña, mi gente. Hasta la próxima. Paz. 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 Paz.